¡Sale campeón! 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 El equipo de trabajo, la institución, son estos jugadores que es mi familia, mi familia. Muy sufrido, muy disfrutable, la verdad que muy contento. Sí, sí, totalmente, totalmente, por todo, por lo futbolístico, por lo extra, por todo, creo que lo menciono. Que fuimos superiores en toda esta absurda, estamos felices, estamos contentos y de carlos con nuestra familia. ¿Por qué se sufrió? Se sufrió demasiado, pero hoy quedó bien y claro, nuevamente el equipo mejor jugando al fútbol. El fútbol no se trata de pelotas, el fútbol para nosotros es jugar bien. Ellos hablaron mucho, no dijimos nada cuando Melgar les regaló el partido porque eso fue lo que pasó. Pero bueno, Dios existe, para mí Dios existe, Dios es justo y hoy creo que se demostró eso. Bueno, acá, vinimos, encontré un gran equipo, hicimos nuestro trabajo, gracias a Dios, salimos campeones. Quiero particularmente agradecer a la gente de Auri, que en un gesto de deportividad corrió un día más la final, porque era una matanza y la jugaba un domingo. Bueno, agradecerle a ellos y disfrutarlo con toda esta gente, es un grupo maravilloso este. Ojalá que la gente que está nos recuerde siempre. La verdad es el primer año que me toca venir acá, mirar la vuelta olímpica y ver clasificar la copa lo más lindo. Sí, la verdad que luchamos, arrancó el torneo, bueno, llevamos a la final y bueno, por suerte mostramos. Y con la baterita también, ¿eh? Sí, la verdad, quiero agradecer a mi señora que vino acá en enero, que se bancó todo el año conmigo, pesándome, a mi familia que está en Argentina, mi papá, mi mamá, mis hermanos, la verdad que es una emoción bárbara, les quiero mandar un beso muy grande. Sí, porque entonces el esfuerzo del torneo, como tú dices, no jugué, pero creo que durante el año empujé a mis compañeros y personalmente también intenté jugar, así que eso le crea una sana competencia a todos, ¿no? Creo que el triunfo es, el campeonato es parte de todos, se siente seguro, vamos a estar en sesión, pero yo con mucho de Cristal, obviamente que lo siento distinto, ¿no? Un partido vital, pero lo lograste después, ¿no? El festejo es igual. Sí, este, como le dije a tus colegas, uno trabaja para esto, ¿no? Para demostrar que en Cristal, este, no está uno de regalado, ¿no? Yo he venido, yo sé de otros equipos, igual, entrenando, sufriendo, y ahora aquí en Cristal, estamos muy agradecidos con ellos, es una gran institución, y vamos a celebrar y esperar el lunes, ¿no? No, es horrible, no se puede, no se puede, no se puede, yo un poco más y me meto a ver el partido del Camerín, porque se sufre demasiado, pero viendo a estos muchachos cómo se tiraron de cara, cómo reventaron todas las pelotas que tenían que reventar, cómo jugaron, uno se siente orgulloso de representar este equipo. Spectacular, la seguridad del partido. Se esperó esta oportunidad, trabajó duro, nunca, nunca bajó los brazos, y ese es el resultado. ¡Esta es la seguridad del partido!